Guatevisión presenta. ¿Qué te parece George si empezamos a cocinar? Empezamos ya. Bueno amigos ya estamos aquí listos. Primer segmento de Menú para Todos. Empezamos el día haciendo un sanduichito muy tradicional de Estados Unidos. Un BLT que quiere decir tocino, lechuga y tomate. Y también último día del año 2017. Para nosotros aquí en Menú para Todos saludamos a George. ¿Cómo estás? ¿Listo para la celebración de fin de año? Listo chef, con cierto sentimiento de nostalgia. Se acaba el 2017. Se acaba. Como dice la canción, me dejó la chiva, me dejó lo demás. ¿A ti qué te dejó el 2017 chef? A mí me dejó mucho trabajo, gracias a Dios. Muchas alegrías también. Muchas metas cumplidas. De esas metas de la vida. El primer día del colegio de mi hijo. Ya del colegio de grandes, como le dice él. Así que muchas cosas. 2017 definitivamente. Muy, muy buenos recuerdos. Y nos enteramos por ahí que también te dejó puertas abiertas para el 2018, ¿no? Así es, puertas abiertas para el 2018 y muchísimas recetas para Menú para Todos en el 2018. Una nueva temporada que va a quedar muy, muy bien. Genial chef. Vamos a empezar a cocinar entonces, que es lo que sabemos hacer muy bien. Entonces, empecemos por leer los ingredientes. Con gusto, chef. Para este sándwich y tocino, entonces, los ingredientes son dos rodajas de pan sándwich. Además, tres rodajas de tocino. Tres hojas de lechuga. Un tomate manzano. Y por último, sal, pimienta y aceite de oliva al gusto. Bueno, pues vean, aquí ya me adelanté. Ustedes saben que el tocino, para que quede crispy, doradito, tiene que estar un poquito más de tiempo en el fuego. Yo ya lo tengo aquí. Este sartén está caliente. Entonces, lo que vamos a hacer acá es nada más empezar a tostar el pan. No le voy a poner mantequilla, no le voy a poner nada. Simplemente quiero que se tueste un poquito. Después, el tomate. Lo único que vamos a hacer es rodajas. ¿Ven? Unas tres rodajas más que suficiente para este sándwichito. Y sándwich que nos queda perfecto para hoy, chef. Porque hoy tenemos muchas cosas que preparar más tarde. Así que, un sándwichito rapidito, ¿no? Para recargar el energía. Queda riquísimo. Y prepararnos para el resto del día. Eso es todo. Ahorita ya estamos en las carreras de fin de año. Sí. Si nos da tiempo, este lo habíamos dejado aquí perdido. Que se nos cocine. Hablando de carreras, chef, recomendación a todo el mundo que se toma el día con calma, ¿no? Si hay que hacer y salir, de pronto va a haber mucho tráfico. Ya sabemos que hay tráfico. Ya sabemos que a donde vayamos va a haber gente. Relajémonos. Disfrutemos esta época navideña. Ya últimos días del 2017. Así que a disfrutar, a estar en familia, a agradecer todos los cambios que nos haya dado el 2017, ¿sí? Y como dices también, va a haber mucha gente. Tomemoslo con paz. Tomemos una buena oportunidad para estar en contacto con personas de todos lados, chef. Guatemala, la visita a gente de Estados Unidos, de Europa y todo lo demás. Qué alegre, ¿no? Celebrar y vivir. Pasémosla bien. Sí, el fin de año en el puerto, en la antigua, en Izabal, en Río, en todos lados. Siempre con alegría para recibir el 2018, ¿sí? ¿Qué vas a hacer más tarde, chef? Bueno, más bien el 31, ¿qué vas a hacer? Pues en los últimos años hemos estado pasándola muy tranquilo. Celia, Mateo y yo nada más. Este año vamos a ver a un querido amigo que conocí en mi época de profesor cuando estuve en Yucatán. Así que ahí vamos a estar con el chido, así le decimos. Pasándola tranquilo. Un poquito de espumoso, por supuesto. Un par de ubitas y agradecido con el año que se va. Bueno, entonces vean. Acá tengo el tomate ya sazonado, el tocino, ese ya lo está alcanzando. Vamos a trocear la lechuga. Vamos a quitar el centro. Pueden usar cualquier lechuga. Yo en este caso estoy usando esta lechuga orejona o romana, como le quieran decir. Yo no le pongo mayonesa. El tradicional lleva mayonesa. Yo le pongo un poquito de aceitito de oliva para que le dé un poquito más de sabor. Ahí está. Toda esa grasa que está ahí es del tocino, así que no necesita ponerle uno grasa al sartén. ¿Sí? Ya tenemos el panito tostado. Ya lo único que le hacemos es lo siguiente. Vamos a aderezar bien esto. ¿Saben qué? Se me acaba de antojar ponerle un poquito de vinagre. ¿Por qué no? Darle un toquecito de acidez ahí también. Rico, ¿no? Ponemos suficiente. Lechuga. Cuidado con lo que acaba de pasar. ¿Se dan cuenta? Aquí me quedó un poquito de sal concentrado en un solo lugar. Menos mal lo logré ver. Porque entonces lo retiramos para que no vaya a quedar una parte más salada que otra. ¿Sí? Suficiente tomate. Y después, tocinito. A ver si logramos sacar esto todavía. Quedó todavía, ¿ven? Medio tiempo. Vamos a esperar nada más a que baje un poquito, a que suelte un poquito la grasa. Recomendación siempre, dejemos un plato con papel absorbente, así suelta toda la grasa y ya lo podemos dejar más crujentito. Pero bueno, aquí por falta de tiempo, ¿ven? Ahí estamos. Vean. Ahí estamos, ¿ven eso? Como decía George, justo corriendo en estas fechas, sanduichito rápido, podemos seguir cocinando y preparando todo lo que estemos preparando para la fiesta o la celebración de pin de aries. Ahí se los dejo, vean. Un sanduichito de tocino, tomate y lechuga, o como se le conoce como el BLT, BLT, Bacon, Letters and Tomatoes. Bueno, nos vamos al corte, George. Nos vamos a un corte, chef, y nos preparamos para esta deliciosa receta a petición del público, ¿no? A petición del público, sí, a petición del público. Cuatro días vamos a estar cocinando con pechuga de pato para que ustedes aprendan a hacerla muy fácil en el sartén. No se lo vieron. Y miraré con sus ojos. Ventecarán como lucen las calles con sus adornos. Sus sonrisas alegres me harán sentir muy brilloso. Cuando llegue la Navidad, que se desborde felicidad. Cuando llegue la Navidad, te deseamos felicidad.